¿Qué fue mi gente? John Acquavio. Hoy en esta oportunidad tenemos que hablar de la absoluta novela que se está viendo en la Cámara de Representantes con los republicanos que están ahora en su cuarto nominado para ser presidente de la Cámara. Usted dirá, ¿cuarto Acquavio? ¿Pero dónde está el tercero? Bueno, Tom Emmer fue el tercero y duró cuatro horas. Y la razón por la que duró cuatro horas es porque Donald Trump en cuestión de 20 segundos destruyó su nominación. Entonces vamos a ver esas imágenes más adelante, pero primero, recuerden que la última vez que yo hice un video sobre este tema, la semana pasada, dije que probablemente Jim Jordan no iba a obtener la cantidad de votos necesaria. Y también dije que una de las razones potenciales por las cuales Donald Trump cambió de parecer después de haber anunciado que él pretendía postularse para ser presidente de la Cámara de Representantes, el cambio de parecer poco después y respaldó en su lugar a Jim Jordan, dije que una de las razones posibles de ese cambio de opinión, de actitud, podría quizás ser el hecho de que nosotros sabemos que tanto en la Cámara como en el Senado hay una gran cantidad de reinos, hay una gran cantidad de falsos republicanos que si no fuese, porque ellos saben que ir en contra de Donald Trump significa de forma casi garantizada el perder cualquier elección venidera. Estarían más que dispuestos e interesados en hacer justamente eso. Y se pueden llevar a cabo votaciones secretas. Eso fue algo que algunas personas en los comentarios en el video previo pensaron que no era el caso, porque si las votaciones son en público, en vivo, yo puedo ver quién vota por quién. Sí, eso es cuando están votando ambos partidos, pero el partido republicano puede llevar a cabo una votación secreta para quitarle la nominación a quien es en el momento el nominado. Eso fue exactamente lo que le hicieron a Jim Jordan y eso también es algo que le pudieron haber hecho a Donald Trump. Entonces, miren, ten en cuenta una cosa. Con Jim Jordan, 112 republicanos votaron en contra y 86 votaron a favor una vez más. Esto lo hicieron no en la Cámara de Representantes, sino en la Cámara de los Secretos. En la Cámara de los Secretos, en la votación secreta, que yo creo esto no debería siquiera poderse hacer. ¿Dónde queda la transparencia? ¿Dónde queda la transparencia? Si tú vas a votar para quitarle la nominación a una persona, deberías tener tu nombre y tu apellido a esa votación. Eres un político electo, estás representando al electorado, estás representando a los ciudadanos que te votaron y a los ciudadanos en general. Se debería saber exactamente cuáles son tus posturas, a quién apoyas y a quién no. Así que el que se puedan llevar a cabo estas votaciones secretas me parece algo que demuestra la falta de transparencia que existe en la política estadounidense. Pero resulta que también habría que ver quiénes son esos casi 100 republicanos que cambiaron de parecer comparando el resultado de la tercera votación pública que tuvo Jim Jordan de 194 votos. Recuerden, en la segunda votación él había logrado 200, pero de 194 votos a recibir tan solo 86 para mantenerlo en la nominación, pues habría que ver quiénes son esos republicanos que cambiaron de parecer y por qué exactamente lo hicieron. Ahora, lo que tuvimos el día de hoy fue que básicamente de la nada apareció Tom Emmer y obtuvo la nominación para ser el presidente de la Cámara de Representantes. Ahora, Tom Emmer es una persona que ustedes recordarán pasó de ser alguien que recibió el respaldo de Donald Trump en instancias previas a ser una persona que, entre otras cosas, principalmente debido a su decisión de ser uno de los dos republicanos en la Cámara de Representantes que votaron por certificar el resultado de las elecciones pasadas. Pues obviamente se ganó una gran cantidad de críticas de parte de Trump y de los simpatizantes de Trump. También tiene algunas otras posturas que no son conservadoras en lo más mínimo y en general es una persona belicista y es una persona que tenga en cuenta una cosa. Los demócratas dijeron, demócratas a los cuales les preguntaron en la Cámara de Representantes qué pensaban de Tom Emmer como posible presidente de la Cámara, dijeron bueno, no vemos ningún problema en trabajar con él. Cuando los demócratas te dicen que no ven ningún problema con trabajar con un supuesto republicano, pues eso es probablemente una muestra bastante grande de que ese no es un republicano real. ¿Ok? Entonces miren, esto fue el anuncio del momento en el que Tom Emmer dice que se retira de la disputa para ser presidente de la Cámara. Tom Emmer, who just got a majority of the Republican conference in his effort for speaker, has just dropped out, we are told, by our next guest, our friend Georgia Congresswoman Marjorie Taylor Greene. Entonces sí, efectivamente, pueden decir lo que sea, hay personas que dicen el culto a la persona. Miren, la realidad es que Donald Trump sigue siendo de lejos el republicano más popular, sigue teniendo el apoyo de la inmensa mayoría de los votantes republicanos del país. Entonces, si tú eres una persona que está ocupando un cargo tan importante, o que bueno, hipotéticamente hablando, podría ser tan importante. La realidad es que muchas veces el cargo de presidente de la Cámara de Representantes es simplemente un cargo simbólico para la defensa y la manutención del unipartido de Washington ni la representación de los intereses de la élite. Pero la realidad es que podría, hipotéticamente hablando, ser un cargo importante de ser llenado por una persona que realmente quiera hacer lo que sus votantes le piden. Y eso es, entre otras cosas, dejar de enviar dinero a todas partes cuando Estados Unidos tiene tantos problemas en casa que no logra resolver, aparentemente por falta de dinero, entre otras cosas. Entonces, sí, eso es una cosa que me parece bastante importante. Ahora, vamos a ver por qué exactamente la nominación de Tom Emmer duró solo cuatro horas y fue por esta respuesta de Donald Trump a la pregunta si él respaldaba a Tom Emmer. Le hicieron una pregunta de si está muy preocupado por el acuerdo al que acaba de llegar la exabogada de Donald Trump, Jenna Ellis. La señora presidenta de Donald Trump es un gran fan de eso, y en order de hacer algo, creo que se hizo, pero no, no, no. Tom Emmer, parece que se ha terminado, parece que se ha terminado. No es un supporter, es un rhino, y parece que se ha terminado, pero vamos a ver. No siempre se sabe. ¿Tú sientes? ¿Tú sientes que alguien más se ha terminado, señor? Entonces, en cuestión de diez segundos, con una sola frase de Tom Emmer está acabado. Ten en cuenta una cosa. Esto no fue después de que Tom Emmer anunciara que ya no iba a estar en el puesto nominado para disputar la presidencia de la Cámara. No, esto fue justo después de Tom Emmer haber recibido el apoyo de la mayoría de los republicanos para justamente ser el nominado. Entonces, el que Donald Trump saliera de una forma tan segura dijera Tom Emmer está acabado, listo, se acabó, no hay más Tom Emmer. Y que en cuestión de minutos, después de haber hecho este anuncio, Tom Emmer dice Ah, bueno, sí, bueno, sí, me voy entonces, me voy. ¿Por qué? Pues porque él ya sabía que a partir de ese momento cualquier republicano que fuese a votar por él después de que Donald Trump dijera que no lo quería de presidente de la Cámara de Representantes iba muy probablemente a exponerse a perder una futura reelección. Porque una vez más, la mayoría de los votantes que van a necesitar cualquiera de estos representantes republicanos son votantes que apoyan por encima de cualquiera de estos representantes republicanos a Donald Trump. Ahora, por fuera de eso también tuvimos algo que... Pues miren, ustedes recordarán cuando yo dije que Matt Giles puede estar haciendo algunas cosas de utilidad pero que igualmente Matt Giles me pareció un oportunista. Entonces, quiero que vean una cosa. Primero, Matt Giles anuncia que todos los candidatos a presidente de la Cámara de Representantes acordaron hacer públicas las cintas del 6 de enero en su totalidad y sin demora y se les obligaremos a cumplirlo. Pero después resulta que Matt Giles es una persona que había respaldado a Tom Emmer. Entonces, Matt Giles, la persona que supuestamente votó para sacar a Kevin McCarthy del puesto debido principalmente a que Kevin McCarthy era una persona que no estaba representando la agenda maga, la agenda de Donald Trump, después respalda y vota por Tom Emmer, una persona que Donald Trump había dicho no debería estar en ese cargo. Y esto es algo que mencionó Laura Loomer, dice en su Twitter. En serio, jódete Matt Giles. Solo quería quitar a Kevin McCarthy para poder recaudar dinero. Acaba de votar para que Tom Emmer sea el presidente de la Cámara después de que el presidente Trump dijera que no quiera que Tom Emmer sea el presidente. Emmer fue respaldado por Kevin McCarthy. No se puede confiar en Matt Giles porque fue contra el presidente Trump. Entonces sí, tan solo para que vean cómo funciona la política en Estados Unidos. Ahora, por fuera de eso tuvimos también una mención de Donald Trump en True Social donde dice, Tengo muchos amigos maravillosos que desean que yo sea el presidente de la Cámara y algunos son verdaderamente grandes guerreros. El reino Tom Emmer, a quien no conozco bien, no es uno de ellos. Nunca respetó el poder del respaldo de Trump, ni la amplitud y el alcance maga. Hay Estados Unidos grande otra vez. Luchó conmigo todo el tiempo y de hecho pasó más tiempo defendiendo a Ila Hanomar que a mí. Está totalmente desconectado a los votantes republicanos y creo que ahora ha aprendido la lección porque está diciendo que... ¿Por qué está diciendo que es totalmente pro-Trump? Pero, ¿quién puede estar seguro? Ha cambiado solo porque eso es lo que necesita para ganar. El partido republicano no puede correr ese riesgo porque no es ahí donde están los primeros votantes de Estados Unidos. Votar por un reino globalista como Tom Emmer sería un trágico error. Ahora, tengo que otra cosa. Tom Emmer, inclusive, había mencionado que él tenía una foto con Donald Trump, una fotografía él tenía en la pared de su oficina. Entonces estaba haciendo todo lo posible, ¿verdad? Para tratar de volver a estar del lado bueno de Donald Trump, pero pues no le funcionó y tuvo una de las nominaciones más cortas que yo puedo recordar. Ahora resulta que el cuarto nominado es Mike Johnson. Hay quienes les gusta Mike Johnson. Si comparamos a Mike Johnson con Kevin McCarthy, pues en papel Mike Johnson es más conservador que Kevin McCarthy, pero eso no es decir prácticamente nada, ¿ok? Ahora, había otra persona que tenía algo de posibilidad, sigue teniendo, la verdad, que es Byron Donalds, pero mucho más distante que Mike Johnson, pero inclusive yo creo que a Mike Johnson le va a ser muy difícil lograr los 217 votos que necesita. Así que, bueno, vamos a ver qué va a ocurrir. Una vez más, yo les digo lo mismo que dije en el último día que hice al respecto, y eso es que por mí que la Cámara esté cerrada de aquí hasta las elecciones del año que viene, honestamente. No hay ninguna alternativa actualmente para ser presidente de la Cámara de los representantes que yo diga, Sí, ese, ese es el que tiene que ser, ¿ok? La persona, me parecía, podía ser esa persona hipotéticamente, hablando es Jim Jordan, Jim Jordan, ya no está en la disputa, entonces los que quedan, pues, y tampoco es que Jim Jordan, es una cosa increíble, ¿ok? Simplemente, miren, aquí estamos, aquí estamos teniendo que verdaderamente buscar entre, no voy a decir entre qué, ¿verdad? Pero ustedes ya saben, ¿ok? Para tratar de secar algo. Pero bueno, miren, voy a estar siguiendo esto una vez más porque es increíblemente entretenido, ¿ok? La persona que le gusta la política, lo que está pasando actualmente es el equivalente a un show de comedia político, ¿ok? En fin, con eso terminó el video, mi gente. Hasta la próxima. Passe.